Tengo una cámara y... Voy con el termómetro y con el libro. No, con el... Con el splitbox. Ya vamos. Igual como hoy hayan puesto la llave al lado del... Sí, es mucho más cómodo. Está nublado. ¿Era así esto o no? Mira, está nublado. Ah, no, no es cierto que... Hay nubla. Recuerde que mejoraron esto. En la línea. Sí. Está como medio horror esto. En esa no sale la mano. Pero no tengo idea cómo se activa. Hola. ¿Aquí hay algo de un gato? ¿Qué es este polvo blanco del suelo? No tengo idea qué es eso. ¿Será algún objeto? ¿No hay un objeto maldito así? No. ¿Qué? Encontró la... Encontró la aguja. Uy, ¿y la aguja más encima? Ya. Sí, está con el... Garaje. Y en el mismo garaje tenemos que escondernos. Ya, en profesional tendríamos que tener... Hartos lugares. No te escucho. Ah, en el... En profesional... Deberíamos tener hartos lugares. ¿A escondernos? Sí. Ahí prende las luces. Ahí prende las luces. Vale. Se me... Se me olvida para que lado se abran las puertas ahora. Está medio cambiado. Hay que acostumbrarnos. No, se abran hacia afuera estas puertas. Me prendieron una... Me prendieron algo acá arriba. Ya voy. ¿Dónde es? ¿En el baño? No tengo idea de dónde. 8.1. La tele. La tele. No me digáis que es el peor lugar donde puede estar. No podemos escapar. Hay que correr acá al... Garaje, ¿no? Sí, la temperatura está bien. 6.4. Nada de que preocuparse, parece. Ah, sí. Acá botaron también una... Un café. ¿Puedes apagar la tele? ¿Apagar? ¿Yo la veo apagada? Yo la veo prendida. ¿La dura? Está... El fantámeno está soñando brígido ahí... Con multiplanos. Ya. Entonces está acá. Eh... Por lo que cacho acá no hay... Está empezando a bajar la temperatura recién. Está en 5 grados. ¿Dónde estás? ¿Estás acá? Manifiéstate. Uy, esa está buena ya. ¿Me escondite o me vuelvo? Sí. ¿Dónde estás? Sube el EMF. ¿Dónde estás? Lo voy a dejar ahí nomás. Vamos a buscar más cosas. Voy a... Voy a aprovechar de... Ir a buscar la cámara de fotos. La, la, la. Bueno, hasta ahora está todo tranquilo. El fantamista está súper tranquilo. Como no está muy pesadilla... Acá podemos ver... Uy, no. Pero igual no ha bajado bastante, ¿eh? Sí, no ha bajado harto. Pues mira, ahí subió a 5. Pero subió por... Por sumo de eventos. 6. Chuta, está súper activo. 6. Se activó ya el... El amiguito. ¿Cómo se llama el amiguito? ¿O la amiguita? Robin. La... Robin, sí. Robin es como... Es como el nombre de hombre y de mujer, pues. Robin. Entonces, vamos a llevar una cámara de fotos. No veo nada por la cámara. Capaz que no haya... Orbe. Sí. Voy a llevar una cámara de fotos. Y... Un... Voy a llevarme el libro. Y con la... Con otra cámara de video voy a llevar el caer de trabajo. Ya. Voy a llevar un Dots también. Creo que tomé el Dots. Porque... Se ve como de otra forma, parece ahora. ¿Dónde estás? Ahí votó algo más. A ver. Amigo, ¿cómo se usa el libro? Está en 3. ¿Subió a 3? Ah... Está votando a 4. Ok, esta fantamita... ¿Cómo se usa el libro? Eh... Chuta. Era... Uy. ¿Había... Había que decirle como hola o algo así? No, que no lo puedo abrir. ¿No? Gracias. Ya. Habló. Sí, sí. Habló. Entonces... Era con la J. Eh... Fantasma. Amigo, no puedo abrir el libro. Toma. Se lo pasó a usted. Eh... A ver si me acuerdo cómo ocuparlo. Hay huellas dactilares. Spirit Box. Puedes escribir. Puedes escribir. Recuerda que la wifi está en garaje. Se lo llevo para allá. Ya. Bueno. Puedes escribir. Robin, escribe. A ver. Se lo voy a poner... Como más acá. Puedes escribir. Aunque está como más tirado hacia la puerta, parece. Saqué una foto a todo esto. Saqué una foto a la puerta cuando... Cuando se movió. Habría que ver si es que... No, están dos. No, no pareciese ser... MF-5. Ok. Orbes... Sí, Orbes... Lo podemos descartar. O sea, ¿cómo se llama? Huellas. Lo podemos descartar. Aunque no sé si hubieran hecho algún cambio en las huellas. Erones se hicieron algún cambio en las huellas y no sé. Y no sé si empezaron. No sé. Pero aquí no nos faltaba una prueba. No, pues si... Este es profesional. No es pesadilla. Podemos ver las cinco pruebas. O sea, las tres pruebas. Esta cosa... Esta cosa tiene que ser... Está tirando muchas cosas. ¿Qué nos faltaría por ver ahí? Considerando... Podría ser un... ¿Cómo? Podría ser un polter. No es polter si es que es spirit box y sin huellas. Si es spirit box y sin huellas, no es un polter. Moroy tampoco porque no está bajando muy rápido. Deogyn... No me acuerdo qué cosas hacían a esos bichos. Podría ser gemelos también. Esa es la otra. Podría ser gemelos. Deogyn es spirit, escritura y dots. Ya, el dots habría que revisarlo. Pero ¿cómo abrir el libro? No, el libro ya lo abriré. Es con la F. Ya no me dejaron. Ah, mira, sí. Hay dots. Ahí pasó. Pasan más lentos ahora. Te digo al tiro que lo estoy viendo. Los reportes que usan estos fantasma habrán encontrado incluso un PC ya más oculto. Fortaleza. Perciben los vídeos constantemente. Podrás subir, pero no podrás aconderte. Fortaleza. Ah, ya. Estos son los lentos. Sí. Sí. O sea, hay que... Utilizan mucha energía para manifestarse haciendo que se desplazen muy despacio al estar cerca de sus víctimas. Ya, tenemos que... Ok. Debiese ser fácil tirarle... Vamos a morir. No, hay que tener fe. Y lo otro, espérate. Hay que llevar... Sensor de movimiento. Ah, pero tú llevaste, ¿no? Al final, no. Ya, yo llevo el sensor de movimiento. Y una vela voy a llevar. Prendeme una vela. Prendeme la vela. No. Ahí está. Prende la vela o no, por favor. No se te apagó. Es que... La cambié sin querer, se me ha olvidado que se cambia. Si corro, se apaga la vela. Ilumina harto. A ver, prueba. Parece que sí. Ilumina más, ¿o no? Corre, a ver. Y se ilumina un poco más, ¿no? Parece que sí, ¿eh? O quizás este lugar está como... ¿No sabes tu foto de la wifi? Eh, aún no. Ahí puse... Ahí puse el sensor. Ouija, ouija, ouija. No me acuerdo cómo cobrarla, viejo. Prenderle, preguntarle, po. Acuérdate que no te puedes esconder con este fantasma. Oh, vi pasar el dots de nuevo. Yo aún no lo veo. Y lo vi pasar así con mis propios ojitos. Está por acá. ¿La mejor forma de evitarlo, boludo? La mejor forma de evitarlo yo creo que va a ser en garaje. Es que no, pues si te ve todo el rato. No, pero dando vuelta a la camineta. Ah, ah, sí, 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 sí. Es que estaba hablando, no sé por qué de abajo. ¿De qué? ¿De dónde está? Ese fue un efecto, o un... ¿Ese fue un cómo se llama? Ah, ¿con interacción? Sí, que no. No se me olvidaron. ¿Cómo se llama? O sea, efecto paranormal. Claro, porque ese no fue un ataque, po. Ya, pero a favor de la vela, eh. No, porque es que me apareció, po. Sí, pues, pero ¿dónde fue? Como caminando hacia ti. Y de hecho iba así con la... Con la espalda... Con la cabeza de la vuelta. Sí. Reposito, faltamos en el incienso. Y a ese lo fallamos la primera... Ah, ahí pasó por el sensor. Sí, lo acabo de ver. Sí. Y... Ya, pues, vámonos. No queda otra. ¿Qué es lo que nos hace en este caso? ¿No crees que nos vamos? No, po, hay que hacer todo. Hay que hacer el incienso. Tú eres el encargado de eso. Sí, solo por si acaso. Voy a llevar una cruz para ponerlo en... Como en la entrada, por si acaso. Porque no. No es de tiempo. Lo que no me acuerdo es cómo ocuparla, hija. Había que saludarla y después decirle chavas. Hola. Si no lo haces y si no la despides, ataca al tiro. Ah, también podríamos ocuparla para atacar. Esa es la otra. Se cruzó de nuevo por la... Por la chemenea. Hola. Está bien activa. Está pasando por ahí al fondo. Deja... Deja acordarme cómo se hacía esto. ¡Uh! ¡Oh! ¿Eso se... ¿Eso estaba acá? Eso... ¿Me quemó de una? Eso no... No pasaba antes. ¿La quemó completa? ¿Me quemó de una? Sí. Bueno. ¿Me deja cuánto? A dos. No, no. Si... No subió de dos en todo el rato. La pregunta es... Quizás ahora cubren menos ataque en las cruces. Esa puede ser otra, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Porque igual eran como media hopper las cruces. O le falta la otra punta. Está con una punta nomás. O sea, se ve como media... Se movió caleta. ¿Dónde está? Se sintió como al fondo. Te va siguiendo a ti. Te va siguiendo a ti. Me va siguiendo a mí. ¿Está contigo? Sí, sí, sí. Me va siguiendo a mí. Me está tirando cosas por la cabeza. Ay. Igual tengo escalofríguez. Ah, ¿por qué tira tantas cosas, güey? Tira muchas cosas. ¿Qué? Tranquilidad, Robin. Tranquilidad. Esto es que le vamos a hacer partir. Ya, muy bien. Uh. Ya, esa es toda buena. Esa es toda buena. Corre. Me dio escalofríos todo el rato. ¿Apleta, va, o no? Sí, aprieta nomás. Se me había olvidado que los juegos te dan tantos escalofríos. O quizás, bueno, tanto tiempo sin jugarlo. Sí. Qué bueno que nos tocó un fantasma así en todo caso, güey. Venía por mí, le tenía el incenso y se dio por ti a uno. Sí. No, no, sí. De hecho, como que se quedó en la puerta así, como dando vueltas, donde le deteste el incenso y se dio vuelta, me vio y fue como, ah, mejor me tiró contra este que lo veo haya escondido atrás de la mesa. Por ti. Sí. Ya, entonces, tendríamos que sacar la prueba final, pues, todavía, para estar seguro. ¿Qué tendría que hacer? Tenemos que el diogen, entonces, tendría que hacer. Pero el diogen no era... SpiritVox... SpiritVox, escritura, dios. Pero... El espectro es MF. No, claro, pero escribió ya. Bueno, anda, técnicamente lo sacamos... No, no, no. Técnicamente lo sacamos por descarte, pero no hemos visto si... Yo, yo creo que debe haber escrito, ¿eh? Oh, cacha. ¿Hizo mierda la ouija? Sí. ¿Tiene un peligro? Acá lo dejé, acá en la mesa. No lo he escrito. Pero, claro, se mueve lento en todo caso, eh. Tiene que ser un diogen, supongo. Súper lento cuando lo estés mirando. Sí. Mejor tener estas pruebas ya y no perder más plata. No te imagino que hay que tener un diogen, jeje. Yo creo que lo fre. Pero acaso vax, tío. El sand de casa nos cortó harto el... ...que damos en quiebra. Pero miren, ahora está súper tranquilito. Mira, tú está ahí en 1%. Ah, yo también. Cero. Ah, ok. Ahí llegamos a cero. Ya, pues, entonces. Tomado... Teniendo todo en cuenta. Tenemos repelero fantasma. Usando incienso. Presente fantasma con sensor de movimiento. Fantasma que paga una vela. Así que... Aparte de eso, lo primero que sacamos fue... ...Spiritbox. Después proyector Dodge. Descartamos medidor EMF que nunca subió más allá de dos. Huellas dactilares porque movió una puerta y no marcó nada. Y sacamos los hores porque tampoco vimos nada. Y eso nos da automáticamente un diogen. Tendría que haber escrito. Sin embargo, nunca escribió. Y considerando todo lo que se movió, en todo caso. Todas las cosas que movió alrededor y que no hay escrito. Igual, maldito. Sí, está bastante... Es raro que no hay escrito. Así que ahí... Vamos, vamos. Trabajo fácil para el tercer grupo de exterminación. Chao, Robin. Vámonos. Cierra, cierra. Se me con la chaqueta. Ah, jeje. Que se la quede, Robin. Tenemos todo. Evidencia ósea. Ah, nos faltó encontrar eso. Nos faltó investigar un poco más. Adiós. 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 Adiós.